Paco Bazán tuvo esta reacción al ver la camiseta de Alianza Lima en su programa. El conductor de El Deportivo en otra cancha tuvo inesperada reacción cuando el integrante de su equipo hincha de Alianza Lima colocó camiseta blanquiazul sobre el sillón de los invitados. El último logro de Alianza Lima en el torneo clausura no lo ha podido cuestionar nadie, ni siquiera Francisco Bazán, conductor de El Deportivo en otra cancha de ATV, quien además es exjugador e hincha de Universitario de Deportes. El popular Paco cuestionó de una manera inesperada cuando un integrante de su equipo colocó una cazaquilla blanquiazul en su escenografía. Les mandamos un saludo hacia la humilde tribuna porque supieron recuperarse del empate con Cantolaos y de la derrota con la U en el clásico de Matute. Supo recuperarse de ese traspié, señaló el conductor. A partir de ahí, consiguió casi el 100% de los puntos porque Chicho Salas mostró carácter, mostró cosas importantes y siempre fue para adelante. Encontró jugadores valiosos que fueron haciéndose con confianza en el equipo y porque el hincha marcó el trámite y nunca faltó. Pero cuando estaba hablando de los hinchas fue cuando uno de sus colaboradores puso una cazaquilla de Alianza Lima en el sillón rojo de los invitados al programa. Paco dio la vuelta y se acercó hasta la camiseta y la volteó ante la protesta de los hinchas en el set. Que dijeron, déjala ahí. El conductor pidió una calma ante su reacción. Un segundo, ¿saben qué? No es que la quiera voltear, sino que a nosotros no nos auspician cabezas. No es en contra de Alianza Lima, sino que tengo que proteger mi comida, hermano. Me traen la camiseta de Alianza Lima como el sponsor de otra casa de apuestas. Por hacer tu gracia, después me ahorcas. Dijo Paco Bazán. También extendió la felicitación al Fondo Blanque Azul por fidelizar a los hinchas victorianos. Hay una gestión importante en el Fondo Blanque Azul con los hinchas. Han entendido que el fútbol es un espectáculo de entretenimiento que compite con el teatro, cine, contra el circo, contra los parques sonales y contra Netflix. Y convirtieron todo en una experiencia para la familia. Y volvieron a Matute en una tendencia. Expreso. Hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. No olvides suscribirte, darle like y comentar este video para que siga mejorando. Nos vemos en una próxima edición.